no sé qué andamos gente mira aquí andamos el boulevard central estamos aquí a unas cuantos metros de la cruz roja aquí nos encontramos mire aquí estamos aquí con con abrián un amigo aquí también venden sope mire con adrián para que los visiten plebes aquí el chino aquí adrián aquí estamos con unos marisquitos bolivar central aquí lo encuentran bolivar central como le pongo decir frente de casi frente de la ine marisco los arbolitos aquí frente al ine para que venga tan sabroso ahorita nos vamos a echar unos unos marisquitos aquí mire vengan aquí con el chino aquí aquí frente al ine mire es fácil de llegar con él una pura cuchillita para que nos visiten miren mi gente no lo que me voy a bigotear como dice santiago ramos de sombrero zacatecas y aquí tenemos a la de can esta es una de las son 12 de canes que estamos con el contrato la que tenemos la grande y la chica pero se llevan peleando las dos de can mire pues mire plebita y la pimienta y aquí acompañado con una así con suave y rica esta cervecita eh pues como le decíamos plebado aquí los esperamos aquí con con adrián adrián pérez aquí el marisco los arbolitos los arbolitos los arbolitos aquí por bulevar central bulevar central y para que de más rápido esta calle cual es? no se que se llama pero esta en donde está al ine enfrente del ine enfrente de la pura cuchilla que está mire la pura cuchillita ahorita lo atiende lo está atendiendo él lo tenía su papá nomás que su papá pues mi hijito se lo llevó y esta carga ahorita es el mismo sabor el mismo sabor tiene muchos años aquí ese ese marisco plebado para que vengan a visitar aquí la adrián eh aquí estamos ahora que sí también aquí a un lado hay un muchacho que vende sopes también sopes venden aquí miren super sopes se llama aquí está atrás de carne max casi enfrente de bicicleta bicicleta como se llama chino la bicicleta esa como se llama el taller esa bicicleta como se llama? bicicleta ah bicicleta venoto plebada aquí casi enfrente de una oficina la oficina se llama centro de la central no le va a quedar lejos plebada bueno lo dejamos vamos a bigotearnos vamos a bigotearnos el sabroso marisco rico 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 a ver tómale tómale pues viene gente donde nos encontramos después de comernos un buen marisco un buen marisco ahí con el compañero Adrián para que lo visiten nos encontramos gente aquí en el boulevard millán perdón andamos en el boulevard millán aquí por el donde hasta donde llega el boulevard Benito Juárez Benito Juárez que pasa por la ESWI y aquí está enfrente donde termina el boulevard Benito Juárez está no salí yo aquí estamos miren se encuentra aquí el árbol este árbol incluso ya lo habían hecho nomás que se destruyó todo aquí en San Huachín se llama aquí famoso y mire que bonito arreglar nomás que estamos esperando que después de un poquito para que se enciende el árbol se enciende el árbol mire pues mire aquí andamos mire aquí andamos incluso aquí andan unas muchachas tomándose fotos no sé andamas de compañía algo de una fiesta no sé les conocemos aquí y andan ya andan ya tomando estas fotos pues aquí es este árbolón miren es que es este árbolote aquí que está que está muerta la noche buena miren que nos está regalando el ayuntamiento de Guajave que ya había estado como les repito pero se destruyó todo esto muerta la noche buena ni agua le ponen eh mira no porque a la noche buena la van poniendo pero están muertas sí pero la van poniendo apenas se deben echar agua ocupa su agua y todo pero como dices tú si el ayuntamiento está ocupado porque tú le puedes echar aunque sea una botella de agua ahí para que no sí pero no traemos agua ay que frío estamos acostumbrados que el ayuntamiento el gobierno nos haga algo y queremos todo que hasta nos limpien las banquetas por no se hace pues aquí andamos gente mire que bonito el dentizo mira el lado aquí aquí andamos con el adorno nomás que el lado aquí ya viste ahorita lo habíamos grabado porque tengo a a mi mamá un poco enferma estamos nebulizándole y hasta ahorita estamos haciendo un videito ay que frío eh y está algo fresco eh está está fresco aquí plebes está algo fresco aquí ya deben de prenderle algo es de esa guachín mire para verlo ay me dio frío un atardecer bonito fresco eh ha hecho frío ayer y hoy espérame que ha hecho frío que te pegó la riuma que te pegó la riuma ay venganse en la visita gente venganse a visitar aquí el dentizo cuachín el dentizo cuachín venganse ponemos en la noche las tiemblas las manos me tiemblan venganse por acá ahorita porque traigo un frío que lo está regalando el ayuntamiento de Guasave venganse mira me tiemblan las manos mira mira ay no puedo ay ando temblorosa me dio frío me dio frío que tiene frío quería un frío ahí está mire que calor que calor ahora que frío mira me tembló la mano de frío este es un símbolo aquí parece que es un arte como que es un pincel como que es un pincel como una bicarra es un pincel mira mira tiene forma de tiene forma de de una bicarra cuerpo de una mujer de un como que un violín que de un pincel y de un pincel sabe que que ahí atrás no 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 hice nada no hice nada no hice nada por aquí no encontraba plebes porque esa guachina aquí de Guasave Sinaloa nos volvieron a arreglar mire quedó bonito aquí juego para los niños aquí cero cero alcohol aquí aquí es familiar cero alcohol aquí aquí juego para los niños mire con el mejor y pero mire ahora nos toca cuidar a nosotros vengan a gente para acá mire vengan aquí a adresa cuachín que repito aquí está la bebé mire paseándose en el columpio una niña, una bebecita está aquí, estamos aquí a un lado de donde está lo que es el asilo de ancianos aquí donde tenemos a los viejitos hay que apoyar esta causa de los asilos de ancianos, hay muchos señores muy, hay veces que los vemos muy tristes a ellos, sentaditos ahí ahorita los tienen adentro que hace mucho frío está haciendo frío aquí, no mucho pero está muy fresco vamos a seguir, vamos a ir el camino hasta donde arreglaron aquí la gente no limpia está fresco aquí que la gente yo de verdad que hay muchos donde echar la basura, mira por ejemplo ya está la basura nosotros sabemos que somos criticados por andar hablando mucho de la basura pero no es no es que sino que molesta que mire nos regalan un pedacito de algo bonito y que no cuidamos no perdemos nada con echarlo aquí a la basura mire al gusto se pasan los niños aquí en sus bicicletas y y y y y y ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo si puedo correr porque nos echamos unos unos mariscos con nuestro amigo Adrián y andamos algo llenitos mire gente otra zona de recreo para los niños ¿Quieres? ¿Quieres? Hay una sopía ¿Por dónde? ¿Por dónde te vas a meter? Por acá mira ¿Están contentos los niños aquí? ¡Ven! 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 Ahí está haciendo ejercicio en este mes todo se perdona puro comer y comer para engordar mira hicieron cosas muy bonitas para acá quedó bonito quedó mejor que lo malo que estás lejos de la casa quedó mejor que 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 anterior ¿Aquí cómo es? aquí mira 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Más salvo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Espérate abuela! ¡No le di! ¡Me voy a subir! ¡No le di! ¡Ya! 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 ¿Le gusta el parque? ¿Cómo quedó? ¿Qué le gustó? ¿Le gustó niña? ¿Está bonito el parque? ¿Está mejor que el otro baño? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Y! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¿Aquien quiere saludar? ¿Dónde? ¿Viven cerca? ¡A mi mamá y mi papá! ¿Dónde viven? ¿Viven cerca? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Salud! ¡Yo no vivo aquí cerca! ¡Vivo allá enfrente! ¡Le quedó lejos aquí! ¡El parquecito aquí! ¡Si! ¡Si! ¡Lo busque como Guasabi y algo más! ¡Lo vas a encontrar ahí! ¡Este la vamos a subir como para el cuantos! ¡El lunes! ¡Lunes, martes! ¡Se va a subir el video! ¡Guasabi y algo más! ¡Si! ¡Colonel René! ¿Y antes? ¿Y antes? ¡Le suscribe! ¡Le pica la campanita y te van a llegar automáticamente! ¡No vas a apagar nada eh! ¡Ok! ¡No! ¡Ven una chandita! ¡Ven una chandita! ¡Ven una chandita! ¡Ya primero me subo! ¡Ven! ¡Mira la bebecita! ¡Mira la bebecita! pues la lenta quedó bien plebes quedó bien este parque mire a gusto aquí mire mira hasta para descanso aquí para si quieres comer algo mira comer algo mira aquí a sus bancas con sus necesitas aquí está lleno de basura la gente si lo levanta pero si se alcanza a volar la basura está larga todo el boulevard plebadas el rey de sacuachín se le llama incluso aquí tenemos el campo deportivo de béisbol el club san jose aquí lo tenemos también a un lado aquí la plebada tiene mucho donde hacer deporte mucho donde hacer deporte ya hay que regresar ya lo vieron si ya lo sufrimos que bueno muchas gracias aquí vamos empezando como te llamas como el listón el listón el listón el listón para que no vean para que no vean ahí plebada les quedó lejos el ejercicio de estos de este pues aquí no vean nosotros lo compramos en guadalajara porque comemos el más grande un gordo más grande uno es Mazatlán el Mazatlán ya te dije aquí nosotros lo compramos mira hace ejercicio hace es que como se le llama esto ballet ballet yo sirvié a clases de ballet y yo digo de boteo si ballet aquí o en donde en un gimnasio un gimnasio en un gimnasio y la ¿cómo se llama? ballet es como también en un gimnasio pero está un poco lejos de ahí si porque a ella le gusta mucho el ballet ¿no? ¿a la Sofía? sí también mira acá mira a ver que se está ensayando ¿no? con tenis casi no se puede ¿no tienes frío? no tócalo pues aquí estamos aquí estamos con esas niñas miren platicando ya se van a suscribir con nosotros para que el lunes me estará viendo el video mira 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 a ver Sofía toma ella le gusta el deporte Sofía no quiere ni puede ¿qué son ustedes amigos? sí no mejores amigos es que apenas el piso aquí está muy allá tiene que estar en piso lisito pues para que te puedas abrir bien como en aquel como en aquel mira a ver en aquel a ver quiere demostrarnos como quiere demostrar es que ella estudia ballet está estudiando ballet quiere demostrarnos como está aprendiendo ella se cayó a ver a ver mira gente no sabemos no sabemos si la gente lo tira o los perros vienen y tiran todo ese cochinero aquí hay veces que los perros pues también hay que ponerle un poquito de ahí anda el perro mira si tenemos basura hay que juntarla mira cuidarla aquí mira el perro el perro no sé nada mira mira gente miren ahora esperamos ya nos agarró la noche aquí para ver las lucecitas aquí la luz del arbolito se ve bonito se ve bonito chau compa, no le grabe ¿qué onda compa? ¿qué onda? ¿dónde está el hombre? está nacido de lejos mi mamá está con el niño un rato de la mujer ¿y cómo te mirabas? y yo también, viejo, ¿cómo está? bien, 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 estamos aquí estamos grabando ¿qué onda? chécame a ver qué robo, yo que se llame buenas tardes buenas tardes qué gusto, Leonardo eh, loco, ¿cómo andas? ¿cuál es? ¿qué onda? ¿qué onda? no, 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 no. ¡Ay, viejo! Muy bonito se ve Una voltea Vente para acá Sofía A mí 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 bueno aquí lo dejamos con este video espero y les guste otro video más esperemos se suscriban den like y compartan nos vemos bye